Hace dos años, un día como hoy, 8 de julio, se ejecutó la masacre de Carazo perpetrada por la policía y paramilitares en la llamada Operación Limpieza en los municipios de Diriamba, Dolores y Ginotepe, que dejó decenas de muertos y heridos y miles de exiliados. Yader Luna conversó con la madre de Josué Mojica, uno de los jóvenes asesinados, cuyo crimen continúa en la impunidad y nos cuenta la historia. ¡No, lo voy a matar! ¡No, no, no! ¡Mira, Mario! ¡No! Y siempre recuerdo esa imagen de que cuando vinieron a enseñarme a mi hijo tirado en la calle, ensangrentado, eso no lo puedo olvidar. Eso no se me quita de mi mente. Decenas de jóvenes fueron torturados y asesinados durante la jornada más sangrienta de la Operación Limpieza en Diriamba, Dolores y Ginotepe, el 8 de julio de 2018. Lo que estaba tomando mi hijo era foto, video de lo que estaba aconteciendo, porque mi hijo no andaba arma. Y lo que me cuentan ahí los vecinos, cómo se ensañaron contra mi hijo, que le dieron una estocada en su corazón para terminar con su vida. Y no les bastó eso, sino que agarraron del fusil, el fusil aca, dice que con una aca le quebraron su costillita, porque él llevaba quebrado su costilla, porque yo me di cuenta hasta que él se lo estaban componiendo aquí unas enfermeras, que él llevaba quebrada su costillita y deslocado su hombro. Y después lo echaron en una bolsa plástica, dice que se le engancharon en su cuerpo, se le engancharon en su cuerpo y bailaron con él. Y después lo echaron en una bolsa plástica negra. Y lo tiraron en una jailú. Su madre buscó su cuerpo, pero los paramilitares negaban haberlo asesinado. Como le digo, se ensañaron contra mi hijo. Y yo anduve desesperada buscándolo. Cuando yo llegué a ese lugar, solo encontré la sangre de mi hijo. Y yo me arrodillé allí en la sangre, yo tocaba la sangre de mi hijo, yo gritaba que me dijeran dónde estaba mi hijo. Después me vine con una foto de mi hijo y me enfrenté con ellos allá en el parque, en el parque central. A mí me acompañó aquí varias, como cinco mujeres. Entre ellas iban familias mías. Hicieron, agarraron unos palos de escoba y agarraron unos trapos blancos, camisetas y ellas iban detrás de mí. Y yo iba con la foto de mi hijo. Estando en el parque yo, pues ellos no me decían, ellos dicen, eran conocidos, porque me dicen, su hijo no lo han matado. Nosotros solo andamos, dice, recogiendo lo que era, limpiando, dice. Pero no han matado a nadie. Los tiraron en las redes, no. Dice, allí, dice, solo inventan esto que el otro. Pero le digo yo, entrégueme a mi hijo. Y me decía, señora, si yo vi a su hijo, me dice uno de ellos, que iba para donde su tía. ¿Cómo saben ellos que iba para el lado del cementerio donde vive mi hermana? Y me dice otro. Después, yo vi a su hijo que iba para al lado de su novia, que es al lado de Dolores. Entonces, era gente conocida. Pero estaban encapuchados, que yo no pude, pues, reconocer. Elizabeth Pelásquez no pudo enterrar a su hijo en paz. Ni una flor llevó a mi hijo. Porque estábamos rodeados de paramilitares. Cuando iba por el parque, ellos estaban celebrando. Ellos con las armas tiraban. Tiraban con los morteros. Y ellos andaban al aire y gritando. Aun cuando estaba enterrando a mi hijo, ellos pasaron las camionetas allí. Fue algo muy triste, porque ni una flor pudo llevar mi hijo. Ni nada, ni la bandera. Porque él usaba la bandera. Porque él salía en las marchas. El 2 de noviembre de 2019, Elizabeth descubrió que la tumba de su hijo había sido profanada. Andaba en el mercado. Iba a comprar unas flores. Y mi hijo me llegó a decir que me montara en la moto y que fuéramos. No me quería decir él, mi hijo, porque ya lo había llamado. Mi hermana vive cerca. Mi hermana le avisó a mi hijo. Y mi hijo me fue a traer al mercado. Y me dice, montate, mami. Ajá, ¿qué pasó? Le digo yo, sin las flores, ¿por qué no? Montate, me dice. ¿Y qué pasó? Le decía yo. Entonces me dice, vamos al cementerio. Porque destruyeron la boya de Josué. Entonces yo me desesperé. Yo pensé que me lo habían sacado de allí. Como son tan malos esas gente. Yo pensé que me lo habían sacado de allí. Cuando yo lloraba, iba llorando, desesperada. No era la hora de llegar ahí a la boya. Y cuando llegué, estaba, pues, su fotito que le puse, cerámica, con mucho esfuerzo. Este, se la tenía ahí, se la puse bonita, con su foto. Y le desbarataron todo eso. Las fotos, la cerámica, todo eso fregaron. Un nicho que le había hecho, lo desbarataron ahí. O sea, no han dejado ellos ni... Ya aún, mi hijo, lo que le hicieron, no lo han dejado ni descansar allí. Sus restos. A Josué lo recuerdan como deportista y fanático del equipo de fútbol Diriengen. Lo buscaba mucho aquí de los equipos, porque él siempre fue delantero. Y desde pequeño yo lo llevaba. Lo metí en los equipos yo pequeño. Y yo celebraba sus goles de él. Me acuerdo que fui a una mesa, aquí donde Tulio, a comprar las camisas. Las tres camisas. La de mis dos hijos y la mía. La de mi pareja también. Fuimos a comprar las camisas para ir a ver al Diriengen. Y ellos salían con sus amigos. Yo salía con mi esposo. Pero todos nos íbamos a ver ahí jugando. Dos años después del asesinato, su madre no cesa de reclamar justicia. Me hace demasiada falta mi hijo. Solo le pido a Dios que me dé fuerza. Porque yo digo, yo estoy viva por la misericordia de Dios. Porque yo quise acostarme y nunca más levantarme de una cama. Yo no quería levantarme. Pero a mí me aconsejaron. Si vos no te levantas ahí, ¿quién va a luchar por tu hijo también? Porque yo quiero que se haga justicia. Y yo dije, verdad, si yo me quedo en esta cama, no voy a poder luchar. Me voy a morir. Quiero que se haga justicia por el asesinato de Josué. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín. Y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial. Para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!